En su cara, está envejadísima Pero tienes que entender que estoy embarazada ¿Qué? Es su prima Me hice la prueba ¿Pero cómo? ¿No te cuidaste? ¿No usaste condón? No Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo es? El día de hoy vuelve a la Rosa de Guadalupe después de mil años Una vez más, en realidad esto no es la Rosa de Guadalupe En realidad es lo que callamos las mujeres Con efectos que pone el Wilson de la Rosa de Guadalupe Para que esto parezca un capítulo La Rosa de Guadalupe Pero no podemos subir la Rosa de Guadalupe Porque YouTube nos tiraría directamente el video Ey Wilson, le pones un contador de las veces que dije la Rosa de Guadalupe No Así que este capítulo se trata de que Justop actúa de Justop No actúa de nada, literalmente se comporta como Justop Pues aconseja a su amiga para que se acueste con Justin Bieber Y Justin Bieber es un puto fuckboy Y ya después la amiga se enchila Y ya le estoy contando todo, no sé por qué Watchen el capítulo, sé que les va a gustar mucho Y díganme si realmente ustedes no sintieron eso de que Justop Sigue comportándose como Justop A pesar de que se supone que está interpretando a otro personaje Gracias a Dios ya no hace novelas, esta vieja hija de su... Y son los de papel Miriam huérfana de madre y compadre ausente se obsesiona con Junior, cantante de pop Oh no Que cantante de pop con quien fantasea tener una conexión especial No wey, típico fan del MAU No Se ve bueno, se ve bueno Sale Justop Ah y encima sale Justop Hostia wey Es un 2 por 1 Un capítulo con una temática súper estúpida Y encima sale Justop What the fuck ¿Qué estamos esperando? Fuck it Bésil Tú nello Calate Las tiendas de discos Este es el ídolo wey No mames Se parece al Flex Mamón Así se vestía el Flex Este es el ídolo de todos ¿Quién es este señor? Wey Le hicieron como al tentación Jocelyn Hoffman Ay amigos ¿Quién será esa? A mí se me hace que ha de ser una señora que se burla Es clasista Y a mí se me hace que un día esa chava va a humillar a un lanchero Pero no sé, es una teoría que tengo Niña, ¿cómo te llamas? Vierga Niña, ¿cómo te llamas? Le aplicaron un calimbazo ¿Qué pasó? Calimbazo Hola, hola Estás hablando de la radio con Onda De este lado, Beto, ¿cómo te llamas? Miriam Soy Miriam Quiero entradas para la fiesta VIP de Junior Ups, disculpa corazón Pero ya no hay Mejor suerte para la próxima No ¡No! ¡Bécil! Oye, cálmate No es para tanto, ¿sí? ¿No es para tanto? Estás hablando de Junior El amor de mi vida ¿Junior peluche? ¿O cuál Junior? ¿Te imaginas? Tuviste capítulo En realidad se trata de Junior peluche Y esa vez que bailó culón culito Que fue increíble Por favor, el amor de tu vida Ni siquiera lo conoces Y con tu actitud conformista Menos lo voy a conocer Mira, yo no tengo la culpa De que ya no haya boletos para la fiesta Pero tenémoslos el concierto, ¿ok? ¿Ves? Eres una conformista Y... Por eso se volvió mamona Yo no sé cómo, Silvia Hostia No importa lo que tenga que hacer Voy a conocer a Junior Cuando eso pase Después de esa idea Se volvió así mamona Se da cuenta Que estamos hechos El uno para el otro No mames Qué chido Le sale la actuación de mamona A la Yostop Se le ve bien natural, banda Qué pedo ¿Cómo le hará? Se le mira bien natural aquí Qué pedo ¿Cómo? ¿Cómo, Lara? ¡Nosfáquete! Buenas noches, señor Hola, Miriam ¿Te quedas a cenar? No, gracias Mi papá me dijo Que si iba a llegar a cenar hoy Lo voy a esperar en la casa Oye, ¿qué pasa? Pues nada No conseguimos entradas Para la fiesta VIP de Junior Pero Miriam se lo toma muy a pecho Pero muy a pecho, ¿eh? Siéntate, hija Güey, ¿qué habla en la fiesta VIP de Junior? ¿Alguien alguna vez Ha ido a una convivencia privada Con algún cantante o algo así? ¿Qué pasa ahí adentro? Sinceramente, yo creo que debe de pasar algo turbio ¿Alguien ha ido? ¿Quién le hace estos montajes? Él es Junior Conociendo a Junior Simplemente Junior Agradezco que esta clase como de Bufandas, pashminas, servilleta de la tortillería Haya pasado de moda, güey Espero que nunca vuelvan Eso de utilizar un chaleco con una bufanda de tortillería Es una moda que ojalá jamás vuelva El Junior H El Junior H, por ejemplo, sí está chido No aguantaría tanta soledad Sé que sientes lo mismo que yo Somos el uno para el otro No Le acaricio el pe... Tú eres aquí una puta celebridad, güey Y tu banner es esto, güey Esto parece los tres años de mi primo mamón No seas cabrón ¿Qué es esto? Por fin, por fin, por fin, por fin Lo vamos a ver cantar Miri, ¿te pasas? ¿Para qué llegamos cuatro horas antes? ¿Cómo que para qué, tonta? Para verlo aquí Pegaditas al escenario, Junior Mira, mira Ahí está el baboso ese de la radio El tal Beto Está más guapo ese que el Junior, ¿no? Pues será un baboso Pero es amigo de Junior Y tiene palancas en el medio Le va a ir a hacer una técnica de persuasión Por nuestras entradas a la fiesta Ay, Miri, ya déjalo No nos las va a dar Dijo que ya no había boleto Eso es porque no nos vio en persona ¿Qué pretende? Yo paso de hacer el ridículo Sí me gusta Junior, pero no es para tanto Amigos, Joss Stop está actuando de Joss Stop Wow, wow Güey, no siento que está interpretando ningún personaje Literalmente está haciendo Joss Stop Te juro que a veces me desesperas muy cañón ¿Sabes qué? Ve a la barra por algo de tomar Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Pero tú y yo vamos a ir a esa fiesta, ¿entendiste? Ándale mujer, ve por algo de tomar Te veo aquí en un rato Mentalidad de timón No se va a quedar ahí Con sus pensamientos conformistas Ok, vamos a ver qué técnica utiliza Vamos a ver, ojo a la técnica Ok, se dirige a él Hola Ah, es el Frank Caster Soy Miriam Hace unos días hablé a tu programa Quiero unas entradas para la fiesta de Junior No, así no se piden las cosas Eso no es persuasión Me imagino, niña No eres la única Y perdón, pero soy muy malo recordando voces Tal vez Pero Chance, yo puedo darte algo que... ¿Recuerdas? No puedes conmigo, niña No estoy jugando Y no soy ninguna niña Estoy dispuesta a hacer lo que sea Para ir a esa fiesta Y sé que tú puedes conseguir ¡Hostia! ¿Qué dices? Vamos a platicarlo ¿A dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero de qué hablan? ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué conseguí? ¡Junior! ¿Cómo le hizo? Amigos, pero ¿cómo le hizo? Alguien explíqueme ¿Qué platicaron? ¿Cómo le hizo? Vamos a poner a Junior ¿De qué se trataba la plática? Te dije que lo iba a salir a conseguir Para conseguir ¡Junior! 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 ¿Quieres escuchar el temazo de Junior, amigos? Si Junior tiene tantas fans locas Debe ser porque canta Sendo temazo A ver, vamos a ver ¿Qué sabe esta canción? Vamos a empezar con esta Ok ¿A qué te vas a cantar conmigo? Ok ¡Junior! 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 ¿Pero a qué hora cantas? ¡Junior! ¡Pero nunca dijo nada! ¡Pero nunca cantó nada! ¡Junior! Pero es un musical, ¿no? A lo mejor es algo así como una ópera ¡Junior! ¡Nunca cantó nada! Justo así me imaginaba su casa Te lo juro Somos conectados Esto parece un antro de strippers Hay más chavos que chavos aquí ¿Y qué querías? Es Junior Tiene que ser el centro de atención Junior peluche ¿Para qué quiere más chavos? Pues sí, pero pensé que era una fiesta En un mercado de carne Aquí el chiste es ser la más guapa Si queremos que nos pele Pues no va a estar fácil, la mía Y menos con tu actitud Ojo A ver, ven acá ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué van a decir? ¡No! Se van a poner chichis ¿Qué? ¿Para qué te maquillas más? Si ya traes un buen de maquillaje Ay, deja de quejarte Y haz algo para verte mejor Ya sé ¿Qué? ¡Oh! ¡Adiviné! ¡Se van a poner chichis! ¡Holy shit, güey! Ey, si el productor de Televisa Novelas Está viendo esto Me quiere contratar Como el nuevo guionista Algo así Tengo muy estudiado todos los capítulos Me he visto casi todas las temporadas No cobro mucho ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿No viste a los chavos de allá afuera? Hay unas buenísimas Tenemos que hacer Que Junior nos note Y luego Cuando se dé cuenta El papel ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Esto ya se está pasando De la raya Una cosa es querer ir al concierto Otra cosa es conocerlo Y pedirle su autógrafo Y otra cosa Es disfrazarnos de prostitutas Para que nos haga caso Ay, pues no sé tú ¿Acaso Just Top Está diciendo Que el tener unas telas grandes Y usar maquillaje Te vuelve una prostituta? Wow, wow, wow Bueno, nada que no haya dicho antes En alguno de sus videos Por eso digo que Just Top está interpretando A Just Top Pero yo estoy dispuesta A hacer todo Para conocer a Junior Sí, ya me di cuenta Con el tal Betito, eh No te asentas en eso Ya conseguí las entradas Si quieres pasar desapercibida Allá tú Pero yo sé que el destino Quiere que conozca a Junior Hola ¿Cómo es, güey? Hola ¿Por qué se enverga, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Pero por qué se enverga? ¿Qué mamón, güey? Pichi sombrero culero Del celocopial de Camila Pichi Junior mamón Me llamo Miriam Me encantó tu concierto Me hiciste vibrar ¿Qué mamón? ¿Y el COVID? What the fuck Quiero lo mismo ¿Qué estás tomando tú? Don Ramón ¡Ah! Este es Don Ramón de Chavito ¡Ah! Ok ¿Qué le pasa, güey? Llega, le roba la bebida Lo ve con cara de abuso Jocelyn Hoffman No aprueba esto Definitivamente Miri, es hora de irnos Miri, ya van a llegar mis papás Ay, perfecto, nena Te veo mañana Miriam Dame dos ¿Qué te pasa, eh? Qué oso Pues es que neta Ya van a llegar por nosotras Mi papá nos dio permiso Hasta las dos, Miriam Es el trueno Dile que yo ya me fui Y que pasó mi papá por mí O algo así Invéntale algo No inventes No te voy a dejar aquí sola A ver, Silvia Ni soy una niña Ni eres mi mamá Y yo puedo hacer lo que quiera ¿Y si tu papá sabe que no te fuiste conmigo? Pero si es menor de edad, ¿no? ¿O es mayor de edad? Eso ya lo dijeron Sinceramente no me acuerdo Mi papá tampoco va a llegar Ah, sí, se ve como de 30 De verse Se ve como de 30 Pero no sé si en el capítulo ya lo dijeron Perdón, nena Pero Mete corazón Me quedo Momento ¿Todo bien, Miri? Memo Aponte ¿Tienes permiso de tus papás o no? A ver Soy mayor de edad Y no necesito también Primera mentira No Típica reunión De subs De la guanco No no es cierto Espérate Pásale a la cueva del ídolo Bienvenido a mi cuarto Sabía que algún día iba a estar aquí Siempre lo supe No me digas ¿Eres vidente? No Pero lo sentía Sé que tú y yo estamos conectados Tenemos vidas parecidas De verdad Mi mamá también murió como la tuya Uf, qué pena Y sé que te debes de sentir muy solo a veces Realmente ¿Aquí cuál sería el error del junior? No pedir el IFE Ese sería el error Un error que le va a costar la carrera No La mayoría del tiempo estoy con mucha gente Por eso sé que te puedo entender Si alguna vez quieres hablar conmigo Se parece al hermano del Marco Simón Se parece al Riz, ¿no? Aquí le vamos a recarar ¿Quieres un whisky? No Se ven caros esos whisky What the fuck Creo que te están hablando, ¿eh? Qué mal actúan Sí La verdad Actúan muy mal de borrachos Mejor lo hubieran puesto Esa voz como loquendo Toda lenta Que le ponen a la gente Cuando está borracha Eso es mucho más creíble Salud ¡No! ¡Junior! ¡No! Pues ni tan chavito estaba el junior Ella era mayor de edad ¡Ay! ¡Ay! Le regaló la playera de Los Santos ¡Y! Los Santos Es lagunero el junior ¡No mames! ¡Qué chingón! Oye Oye Hola Hola Te tienes que ir Sí, lo que pasa es que Ahorita vienen los reporteros Y van a empezar con sus preguntas Y ya sabes que Yo no quiero chismes Porfa Sí, está bien No te quiero causar problemas Hola, hola Está bien pinche feo el junior Mire carnal El pinche junior Está bien guapo Y aquí Nadie va a venir a hablar mal del junior Ok Yo soy junior army Yo soy junior army amigos Y la neta El junior Primero que nada Junior gay Junior Podría hacer gemir más a tu novia Que tú en la cama ¿Qué? ¿Mensaje qué? Ya no me acuerdo cómo iba ¿Qué? Güey Lo dije todo mal Le había dicho a mis papás Que nos peleamos Y que por eso te fuiste Antes de la fiesta Con razón Tu mamá me hizo preguntas raras No me echaste de cabeza ¿Verdad? No, obvio no No me conviene tonta ¿Adivina qué? Junior y yo No, no, no No me vengas a contar tus detalles ¿ Junior qué? Es que es maravilloso Super dulce Tierno Caballeroso Te dije Que éramos tal para cual Bueno, supongo que pasaste toda la noche Y por lo menos te invito a desayunar No, no podía Ya sabes Los paparazzis Quiero una vida más normal Y se dio cuenta que yo puedo dársela Nunca dijo eso Amiga, pero nunca dijo eso Solo se levantó y te dijo Tienes que irte Hemos muchas cosas Se abrió Le dije que me iba a matar No, no Él no se abrió Alguien más se abrió Está mintiendo Está mintiendo ¿Qué te dijo? Pues estaba feliz Está mintiendo Y nos vamos a volver a ver Es mentira Estoy segura que podríamos llegar a algo más serio Miri No te adelantes Junior puede tener a la chava que él quiera Claro que puede tener a quien quiera A mis universos Y se la antoja Pero yo soy diferente Conmigo se puede desahogar No tiene que estar fingiendo ¿Sabes? Él siente lo mismo que yo No Ay, no Amigos La justop acá La seriecilla, eh ¿Quién la vieras? Y luego anda ahí grabando Cochinace No, si acá sale De seriecilla, eh O sea El capítulo está diciendo Que las hijas De padres Ausentes Se vuelven Parte de un Fandom De pop Algo así ¿Quiere decir el capítulo? No estoy entendiendo muy bien A lo que me refiero Es cuál es la lección O sea, la lección es Que los padres tengan más contacto Con sus hijas Que los hijos no se obsesionen Con cantantes de pop Quiero saber como ¿Cuál es la premisa del capítulo? En otro momento, entonces Sí, en otro momento No fastidien Estoy durmiendo Hola, soy Junior Seguramente estoy ocupado Así que deja tu mensaje Y ahí le contesta la ver... ¡Ya voy, Beto! ¡No estoy sordo! Anda, se viste como el Chaggy Soy Miriam Quería saber si ya te habías despertado Supongo que no, flojito No sé si te lata hacer algo hoy Márcame cuando te despiertes Es como una representación De Justin Bieber ¿A quién se supone Que vendría siendo Junior? O sea, ¿cuál era El artista pop de la época? ¿Qué hora le di mi celular A esta chava, eh? Muy grave error Nunca le deis tu teléfono A una fan Hay muchas que son bien loquitas Y luego hasta te quieren matar Si no es mío No es de nadie Díganle eso al público Mira, traje pelis Y palomitas Supuse que estarías muerta Yo también me siento muerta Y eso que yo sí dormí, ¿verdad? Yo también estoy cansada Pero no puedo Tener planes Habló mi papá Vas a salir con tu papá Ay, qué bueno Ella era ahora, ¿no? No, me habló Y le dije lo mismo ¿Qué tengo planes? Pero si ni siquiera Le contestó el Junior de mierda, güey Con Junior, burra ¿Qué se supone Que va a ir a hacer Parza fuera de la casa? O sea, te habló Ah, pendeja, güey Mija, se la chamaquearon Mija, dice cuenta Se la chamaquearon, mija El Junior se la chamaqueó Mija, despierte Siempre te estás quejando De que no lo ves No es cuando él quiera Tengo que poner de acuerdo Bien con él y ya Entra aquí, sailor Mija, date cuenta Que ese vato vale verga Hola, Junior Soy Miriam Ah, sí, Miriam Nada más quería saber Si escuchaste mi mensaje Ah, sí Eh, mira Eh, lo que pasa Es que estoy un poquito cansado Y mañana salgo de gira Y de verdad, este Digo, muchas gracias ¿Monarcas indios? ¿Pero qué no Junior Le iba a los laguneros? ¿Por qué está viendo Un partido del Monarcas? Si él le va al Santos Por la invitación Pero estoy un poco cansado Qué linda Gracias, chao Es el FIFA No Pasos, eh Eres demasiado buena onda Con las pants Bueno, ¿y qué quieres que haga? No quiero ser grosero con ella Es una chavita Con más razón Mira, tienes que cortear a Laurita Se va a obsesionar Chavitas como ella No entienden Los acostones de una noche Aparte, estos dos güeyes Son hermanos de leche Apenas lo reflexioné, ¿verdad? Porque para conseguir El pase VIP a la fiesta Primero fue con el de la izquierda Son hermanos de leche Y no lo saben Con casarse, tener Ya, ya, ya Bájale, bájale No me asustes, eh Ya le dije que me voy de gira Y ya no creo que me vuelva a llamar ¿Y qué pasó? Había olvidado por completo Que mañana tiene gira Ay, no Necesito descansar Ay, qué mensaje Es comprensible Bueno Pelos No, flaca Creo que también necesito descansar Y... Ay, como quier Ya me voy Qué mamón Rechazando a la Yostop Lo que no saben es que después Va a ser influencer Hola Hola Es que te voy a entrar así muy rápido Y dije ¿Vara molesta otra vez? ¿Problemas con Miriam? Hasta llevó sus películas piratas Acá en DVD Y todo, güey ¿Por qué? Bueno, sí No es exactamente un problema Estoy preocupada ¿Preocupada? Sí, todo este punto de Juni Le rentó madrizas cabronas No Se fue hasta la pinche lagunía Y hasta la pinche fayuca Y a rascarle Conseguir vergizas cabronas El hombre de jengibre La del pavo navideño de la muerte Aquí pura película bien vergas, güey Y... Y sale con sus mamadas Yo sé que está muy guapo Y sus canciones están bien padres Digo, también a mí me encanta Pero ella está como en otro nivel Está como... ¿Qué? ¿Como obsesionada? Sí, eso Está obsesionada Cuarto, ella parece un santuario Y no puede dejar de hablar de... ¿Qué es esto? Perrada con eso de la fiesta Tampoco puede dejar de hablar de eso Bueno, pero eso es normal, mi amor Ustedes son muy jóvenes Se obsesionan de pronto con las estrellas Y... Definitivamente Al final son artistas Que apantallan con su vida Pero nada más eso Sí, yo lo sé Pero ella no lo sabe Muy cierto No lo entiende La verdad es que me da pena Ella está muy sola Y su papá ni siquiera la pela Oh... Este capítulo parece ser que predijo Al Pero ojalá alguien me pueda completar La idea Como que algo predijo este capítulo Y que sí es una lástima Porque sí siento que Miriam Necesita mucha atención Pero yo no sé cómo puede seguir Ilusionada con él Digo, después de que lo conocí Me pareció tan... Superficial Me decepcionó Ay, no sabía que te habías acercado Tanto a Junior No, no Es que lo vi de lejos Pero estaba rodeado de chavas Que parecían que eran desechables No era nada Nada especial Yo te recomiendo que sigas disfrutando De su música Y el Junior Pues que siga con su vida Y que pague sus cuentas Eso es todo Ay, es que tengo... ¿Y Miriam era una de esas chavas Que estaba alrededor de él? No, no, no No, no Ni estás haciendo nada Pinche Junior, güey Eso han de hacer los pinches artistas Todo el día Y si nada estamos trabajando En nueva música Y no sé qué Valiendo, verga, güey ¿Y cuál? Ni han de hacer nada La verga ¿Sí, hola? Junior, soy yo, Miriam Ah, sí, hola Perdón, sé que quieres dormir Solo quería desearte Buena suerte en tu gira Te mando un besote Gracias Chao Se enverga el Junior Si fue un mensaje bonito Pinche Junior Mamón, güey El Junior no ha aplicado La típica de Híjole Es que me cambiaron el número Porque me lo hackearon acá Al Junior le hace falta Le voy a dar una asesoría Si el agente Junior Está viendo esto Que se contacte conmigo Yo le puedo dar una asesoría Pinche Jurem ¿Qué estás haciendo? Marcándole No te voy a contestar Acaba de salir del show Ya debe estar llegando A su camerino Nada, lo voy a felicitar y ya ¿Qué onda con esta chava? Se viste como Justin Bieber, ¿eh? Eh, referencia a Justin Bieber Algo ha de saber Televisa novelas Cerca de la carrera del gran Justin ¿Otra vez no te contestó? Me desvió la llamada Pues sí, perdóname que te lo diga, amiga Pero te lo mereces No lo dejas en paz Si quisiera que lo dejara en paz No me hubiera dado su número Tonta Más bien ella Se marcó desde su número Algo así, ¿no? Él no se lo dio a ella ¿Cómo estaba el pedo? Sí, pero no es normal ¡Ey, saludos a Ronaldo Rivera! ¡Eres por el quinto mes! Ya te dije que me dio su número Porque tenemos una conexión especial, ¿sabes? ¿Tienen una conexión especial? ¿O tú crees que tienen una conexión especial? ¿Tú tú envidia? ¿Cuál envidia? La que alimenta mi ego Estás verde del coraje Verde, vete en un espejo Mira, la verdad es que ya estoy harta Que no dejas de hablar de él Como si se fueran a casar Para mí Junior era un cantante Que me gustaban sus canciones Y me hacían soñar ¿Pero sabes qué pienso ahora? Que es un chavo que se pierde de borracho Y se acuesta con la primera que se le insinúa ¡Oh! Le está diciendo a su amiga la visca Que es la primera que se le insinúa ¡Oh! Ya está, se descompuso ¡Ey, se descompuso! Lárgate de mi casa ¡Oh! Perdón, Miri Pero piénsalo Si fuera un chavo que sea buena onda Te hubiera respetado Y no se hubiera acostado logo logo contigo ¡Oh! Y ok Bueno, ya tuvieron relaciones Pues por lo menos te contestaré al celular Que te largues de mi casa Te enojes conmigo Pero creo que no significas mucho para él ¡Lárgate! No lo pudo aceptar No lo pudo aceptar ¡Que te largues, caray! ¡Lárgate! ¡Ándale! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ándale! ¡No! ¡Re triste! ¿Hola? ¿Hola? ¿Junior? Soy yo ¡Te hasta los huevos, güey! Miriam, ¿no? Sí, soy yo Mira, ¿te digo algo? No me vuelvas a marcar, por favor No me gusta que me acosen No, no, no Yo no Yo solo quería felicitarte por el concierto de hoy ¡Juega, guapo! A mí sí ¡No! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Con quién estás? ¡Oh! Hay chavas contigo, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué, Miriam? Borra mi teléfono, please ¡No, no me cuelgues! ¡No, no me cuelgues! ¡Oh, no! ¡Idioto! Güey, es que sinceramente no sé qué esperaba O sea, nunca quedaron que iban a ser novios Ni que estaban saliendo Ni que estaban dateando No sé qué esperaba Pensé que ya no te iba a volver a ver Es que, nena, él lleva una vida de fiestas y conciertos Y seguramente está muy ocupado en su vida Y no quiere una relación seria ¿Por qué mejor no te quedas con el recuerdo De que viviste algo súper increíble? ¡De su cara! ¡Está pegadísimo! Pero tienes que entender que eso Estoy embarazada ¿Qué? Es su prima Me hice la prueba ¿Pero cómo? ¿No te cuidaste? ¿No usaste condón? ¡No! ¡No! ¡Se cayó el condón! ¡No! ¡No! ¡La toma del condón! ¡Mira este condón! ¡Cómo se cae! ¡Mira! ¡Tienes que fijarte que el hombre se ponga el condón! ¡Porque se puede caer! ¡Ahí está en el piso! ¡Look at this condom! ¡Estamos muy borrachos! La verdad es que no sé muy bien qué pasó ¿Pero cómo pudiste ser tan irresponsable Miriam? ¿Qué no sabes que también existen las enfermedades? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me regañes! ¡No eres mi mamá! Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Lo vas a abortar? ¡Claro que no! ¡Oh! Perdón que interrumpa su charla acerca de aborto Pero solo quiero recordarles que soy católica y voté por el PAN Y reprimo sumamente esta actitud Voy a darles una charla de media hora de por qué yo tengo razón Y ustedes están basadas ¿Llegué en un mal momento? No Todo está bien No Sí, mamá Miriam está embarazada ¡Cóllate, Silvia! No, ya no me voy a callar nada Tú no lo estás haciendo mal Yo sé que no soy tu mamá Se cagó la señora Se escucha el momento preciso en el que la señora se defeca Miriam está embarazada A ver, Miriam ¿Eso es verdad? ¡Hostia! ¿Quieres contarme qué fue lo que pasó? Ay, cuenta que acá el Junior Se saca acá su pilina acá Entonces yo estaba acá Entonces acá que pone acá Y que se la... Acá Y entonces que... O sea, sí que... Que le meto diente acá El Junior agarra acá y me dice ¿Qué onda? Te la puedo acá poner acá en... Entonces yo qué le digo Sí, güey, pero aguanta No, que se deja ir Señora, neta Toda la familia está escuchando ¡Hostia! Todos así con carnet ¡Hostia! Que se le cae acá el condone Y entonces acá una posición Discúlpame, por favor Escúchame Las señoras no entendió nada, ¿no? Pero en este momento Lo menos que necesita Miriam Es que la regañes Por favor Necesita apoyo No me digas cómo criar a mi hija Oh Apoyo Apoya Apoyo Es una palabra que este hombre no conoce Este hombre es tu padre Güey, el papá se parece un chingo al Butcher Me dio una palmada en la espalda Y me dejó sola como perro Mañana mismo estamos con el doctor Para que te realice un aborto No sé si alguien le ha visto la cara al Mr. Swamps Pero neta, sí se parece Amigos que pueden ser muy discretos Que no voy a votar Entonces, ¿qué piensas hacer? Decirle a Junior y formar una familia Mañana vamos con ese imbécil No es ningún imbécil Se llama Junior, ¿sí? Pues mañana vamos con el imbécil de Junior Oh Y a ver si no te responde Me vale si es el presidente o quien sea No se hace cargo Hostia, así es el Billy Butcher Está bien vergas esa escena Pobre Junior con su pinche gorrito Que le tejió acá a su abuela Hijo de su puta madre Y que llegue el Billy Butcher A ponerte en tu puta madre Y no tenías por qué tocar a mi hija ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Te destrozo la carrera ¿Pero por qué? Güey Güey Es el Billy Butcher No sé cómo se llama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntale, cuéntale por qué ¿Eh? Dile por qué a tu gran ídolo Estoy embarazada ¿Qué? Sí me puede estar pasando esto Por imbécil Es que, ¿cómo se me pudo ocurrir? ¿Cómo me pude haber metido en todo esto? Es que yo nada más quería cantar No, no quería beber Y perder la razón Y acostarme con chavitas desorientadas ¿Cuál? ¿Qué, qué, 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 qué Bueno, hermano Eso viene con el estrellato Es normal No, es que no es normal No está bien, Beto ¿Qué, no ves que puedo arruinar mi carrera? Al contrario Mira, vas a estar en todos los noticieros Y en los programas de chisme No hay mala publicidad Es que me perdí en el camino Y me volví una persona que siempre critiqué Un tipo vacío, irresponsable Soy un imbécil Así le pasó al Rubius ¿No es cierto? Además, la tal Miriam es una cualquiera Ahora viene muy modosita ella con su papá Se la está defendiendo Sí, pero eso no me da derecho a aprovecharme de ella Pienes decirle que aborte, ¿eh, no? No, no quiere Pues yo tengo que respetar su decisión Respetuoso Junior respetuoso Mi cuerpo, mi decisión, bien hecho ¿Cómo supieron dónde vivo? ¿Cómo? ¿Qué ganas con todo esto, Miriam? ¿Por qué dinero? No lo necesitas Yo no quiero ni la fama Ni el dinero de Junior Yo quiero su amor No, pues ya, leo, mija Ya, eso que eso Nunca lo tuviste, mija Ahorita no me quiere Pero en cuanto nazca a su hijo Se va a dar cuenta Que vamos a tener una familia perfecta Güey Güey No, peor error del mundo ¿Por qué hay gente Que tiene una relación De mierda Y creen que un hijo Lo va a solucionar todo? ¿Cuándo no han escuchado Esa historia de No, es que La neta yo creo que no me quiere Ahí acá Pero ya que nazca nuestro hijo Ya se van a solucionar Todos los problemas De nuestra relación Güey Nunca ha pasado eso Te vi saliendo del camerino Con Beto Dime la verdad ¿Usaste condón con Beto? No Agarró la promo De dos por uno No Ya les dije Que me voy a hacer Responsable del bebé Pero quiero antes Que todos los jóvenes Escuchen mi historia Y si me está viendo Mi jefa Pues que me traigo Un olocho No, porque pues la verdad Traigo un De hambre ¿Y esa morra quién es? Hacerse responsable Es casarse con ella Junior ¿Te vas a casar con ella? ¿Qué pedo? No Hacerse responsable No es casarse con ella ¿Qué? El otro día Estaba pensando ¿Por qué los artistas Serán tan groseros Con los paparazzis Y reporteros Y es que luego Si preguntan mamadas Güey No me ha pasado a mí Pero he visto videos Yo no tengo paparazzis Ni reporteros Pero porque soy streamer Pero así con cantantes Luego si les preguntan Pendejadas Güey Es cierto que M*****as tu mam menor Mientras hacías un rito S*****o Es como What the fuck Soy amiga de Emilio Tienes que escucharme Ojo Oh Esta es la parte Literalmente es el caso Kalimba güey Según yo así pasó El Kalimba Se acuesta con una morra Pero luego la que dice Como la verdad de todo Era la amiga Que estuvo ahí Nada más Me acaba de hablar El abogado de Junior Dice que el desgraciado Va a pedir una prueba de ADN Que existe la posibilidad De que el hijo Sea de otro muchacho ¿Por qué me dijo algo así? Existe esa posibilidad Niña Ahorita mismo me vas a contar Todo lo que está pasando Por favor No quiero ¿Para qué? Cuando todo esto termine Te vas a ir a parar Me vas a dejar sola Con un bebé Mira niña No es momento para berrinches Ya papá Yo puedo sola Cuando murió mi mamá Aquí muere un adolescente Pero nace una madre luchona Empieza a sonar de fondo Tener a mi hijo Solo Sin tu amor Es cierto que Miriam Últimamente ha cometido Muchos errores Rafael Pero es tiempo para rectificar Lo que tu hija quiere Es comprensión Ayuda Pero sobre todas las cosas Grande Hugo López Gatil Tiene razón en estar enojada Yo le abandoné a su suerte Cuando murió mi esposa Pero es que yo tampoco Lo soportaba Me refugia en el trabajo Bueno es Perfectamente comprensible Tú también viviste Una pérdida muy importante Pero desde el momento En que tenemos hijos No Es nuestra obligación Levantarnos Para poder ver por ellos Pero además No solamente eso No pensabas decirme Que tal vez el bebé de Miriam Es tuyo ¿Eh? ¿Qué? No pongas cara de imbécil Y cuando te enteras Que ahora ya estás celoso ¿No? Que cambiaste sexo Por entradas gratis Para mi fiesta Así es como reconoces A las chicas sexys Aprovechándote de ellas Yo no me aproveché Ella fue la que se me lanzó Y yo tomé la oportunidad No eres un cerdo Cállate Ay por favor Hice exactamente lo mismo que tú Lo malo es Que fue con la misma mujer Además tú también Te aprovechas de las mujeres Con tu fama Y con tu dinero Y qué bueno que ella Se vio más astuta Y le tomó provecho A tu borrachera Pues sí Pero todo eso Me hizo darme cuenta De la persona Que no quiero ser De lo que no quería Que fuera mi mamá Cuando me apoyó En mi sueño De ser cantante Es como Justin Bieber ¿Qué pedo? ¿Ustedes creen que Justin Bieber Tenga un hijo no reconocido? ¿Neta no te ibas a hacer cargo de él? Yo creo que soy yo amigos Yo soy el hijo no reconocido Justin Bieber Si no No podría hacer esto Oh wow Ya pasaron las cosas Así como fueron Espero que tú estés presente Cuando saquen los resultados No, no, no No me toques Esta es mi maravillosa hija Miriam Miriam Y este Su hijo Leo O sea mi nieto Deja esa cámara por favor ¿Ya? Papá No Hola 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 No llegas en el momento exacto Porque mi papá Qué bonito Veo que las cosas Ya están mucho mejor Creo que ya logré perdonarlo Y sobre todo entender El por qué Se alejó cuando murió mi mamá Creo que él también Ya está sanando esa herida Es el wherever de Bieber Es el wherever El Maradonio Si hubiera entendido Que lo que estaba buscando Era afecto imaginario No me hubiera acostado Con alguien que no me respetara Y definitivamente Hubiera usado protección Hay alguien que quiere verte Lo dejé esperando Quería preguntarte antes Si tú quieres verlo Ojo ¿Es él? Recuerda que es tu decisión Y entra el Doom Que entra alguien Que nada que ver Otra escena dramática Es tu hijo Leo Siéntate Es idéntico a ti Está hermoso ¿Viniste solo a conocerlo? No Estuve pensando las cosas Pero cuando dijiste Que estabas embarazada La verdad Me asusté con la idea De que iba a ser mío El hijo Y por eso no le dije nada A Junior Por eso perdí su amistad Descubrí que era mi hijo Tenía mucha culpa Y no podía permitir Que él Tú eres un papá como yo Irresponsable Eso no pasa Eh... De hecho Cosas que nunca pasan Que tu papá vuelva No pude con la idea De saber que Hay un ser que es mi hijo Este güey no es mexicano Tiene un... Tiene acento como de argentino Así es Es boliviano Lo sabía Otra vez adiviné La nacionalidad de alguien Quiero ser parte de su vida Si me deja Yo te doy la oportunidad De que lo sea No soy nadie para negarlo Eres su padre Pero eso sí Su amor Ese sí te lo tendrás Que ganar tú Gracias mire Con el tiempo Nos podemos conocer mejor Y por Leo Podemos llegar a ser buenos amigos Güey Esto parece muy bonito Pero porque Este cabrón Es de varo Y la morra Es de varo Güey Si ambos fueran Pobres güey Esto sería Incluso peor Una vez que nazca El bebé güey Parece Y dices No la verdad Que bonito Que bonito todo Que esa responsable Y la escena acá Sería como de que La morra la corrieron De la casa Y entonces Agarró Un cuarto En el fondo Una vecindad De un trailero Y el techo Se está cayendo Y entonces El papá Nunca volvió Y sería una escena Todavía más triste Que todo lo anterior Como se lo habíamos anunciado Tenemos la exclusiva Güey Trae la misma playera verde De hace rato El junior No le alcanza Para playera Bueno pues El ser famoso No te da derecho A burlarte de la gente Ni aprovecharte de nadie Eso es lo que he aprendido Hasta hoy Después de todo Lo que me pasó Mi nuevo disco Habla sobre los sentimientos El arrepentimiento Ah era spam Era spam Para hablar de eso No 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 Amigos pues ese fue El milagro De la virgen de Guadalupe ¿Cuál fue el milagro? Eh no sé Evitar un aborto Hola hijo de tu mauser Acuérdate que esto que viste Fue grabado en directo En vivo Si quieres ver contenido Más largo Personal y variado No te olvides De seguir las transmisiones Del Mauricio Son todos los días A las 7 y media De la noche Aunque es un huevón Y luego empieza más tarde A jajajaja Link en la descripción Música 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 Música